Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Beneficio de la elíptica. Si quieres tonificar tus músculos de tu cuerpo en general sin hacer un trabajo localizado, una de las mejores opciones es practicar bicicleta elíptica, debido a que te permite trabajar al tiempo la parte inferior y superior de tu cuerpo. Uno de los grandes beneficios de la elíptica es que pone en acción tanto la parte inferior de tu cuerpo como es la zona de los brazos y tronco. Además te permite tonificar de forma gradual los músculos de tu cuerpo, sin el riesgo de desarrollar mucho volumen solo en una zona. El segundo beneficio de la elíptica consiste en que te ayuda a quemar calorías, por ello su uso está muy recomendado para aquellas personas que buscan perder peso de forma natural. Otro beneficio de la elíptica es que cuando caminamos e incluso cuando corremos sobre la misma, nuestros pies nos reciben un gran impacto. En este sentido, esta máquina también está recomendado para quienes se recuperan de lesiones de las extremidades inferiores, rodilla, tobillo o cadera. Sobre este aparato realizamos un trabajo básicamente de carácter aeróbico, por lo que otro de los beneficios de la elíptica es que contribuye a una mejora general del funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Mejoramos nuestra postura si trabajamos con la elíptica. Esto se debe a que los músculos de la espalda se refuerzan cuando hacemos ejercicio con esta máquina. Eso sí, para ello debemos adoptar la posición correcta, es decir, con una espalda recta. Por último, el entrenamiento fluido, variado y rítmico de los caminadores elépticos te permitirá quemar más calorías de las que sientas que quemas. Pero esto es genial para tonificar, ya que ni siquiera notarás que estás quemando un número masivo de calorías durante una hora de ejercicio. Y como no solo estarás haciendo fuerza con tus piernas, sino que también estarás ejercitándote con los brazos y en general con todo tu tren superior y con todo tu cuerpo, las posibilidades de conseguir un buen tono muscular aumentan notablemente. Si tú consideras que esta información te ha sido de ayuda, hoy te pido tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuíelo en tus redes sociales. Y tercero, suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto.